En Compartiendo la Visión presentamos Conversando con tu Abogado. Erwin Díaz Solís estará respondiendo todas tus inquietudes sobre temas migratorios. Y ya con ustedes, Conversando con tu Abogado. ¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís en la ciudad de Miami, Florida, en Compartiendo la Visión con Elaine y en su segmento Conversando con tu Abogado. Bueno, amigos, amigas, gracias por todos los correos que nos envían, por los mensajes que nos envían por Instagram. Muchos de ustedes quieren saber un poco más sobre quién es el Dr. Erwin, dónde estudió, doctor. Cuéntenos un poquito sobre su vida. Bueno, les cuento que este mes estoy cumpliendo 28 años de abogado de inmigración acá en los Estados Unidos. Y a pesar de que estamos ubicados aquí en Miami, nosotros representamos a clientes a nivel nacional y a personas en todo el mundo. Entonces, les cuento un poquito, les cuento un poquito sobre mí. Yo llegué a los Estados Unidos a los 17 años, cumpliendo ya 18 años. Me había graduado del high school y ingresé al Miami-Dade Community College. Y ahí obtuve mi asociado, mi grado de asociado en ciencias políticas. Y de ahí me transferí a una universidad que se llama St. Thomas University, para los que viven en el sur de la Florida, que está ubicada en la ciudad de Miami Lakes. Recuerdo que al final de algunas clases tuvimos la dicha, porque allí entrenaba un equipo de fútbol americano, los Miami Dolphins, los delfines de Miami. Y estaba el famoso quarterback Dan Marino, que tiraba la pelota, el fútbol, a Mark Duper y a Mark Martin, que eran sus dos recibidores. Así que tuvimos una experiencia muy bonita. Ahí estudié también ciencias políticas y obtuve mi bachelor degree o mi grado universitario en ciencias políticas. Me inspiró a estudiar Derecho, por un lado, mis padres, mi mamá, Norma Lidia, mi papá Nelson. Mi papá, un famoso abogado en el Perú, llegó a ser juez, llegó a ser procurador general de la República, lo que aquí en los Estados Unidos le dicen Attorney General. Y él siempre me inculcó el amor al derecho, a las leyes, a defender a personas, a luchar por los derechos y la justicia. Y por otro lado, tuve una profesora que era mi, era lo que le dicen aquí, un advisor, que era la señora Helen Jacobson en la Universidad de San Tomás, quien me inculcó también el amor al derecho y la que siempre me apoyó y me dijo, mira, vamos a hacer la aplicación a las escuelas de Derecho juntos, vamos a, yo te voy a hacer las cartas de recomendación. Y todo eso me ayudó, tuve esas personas que me inspiraron. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque a lo mejor hay jóvenes que están viendo en este momento el programa y necesitan a veces de alguien que haya experimentado lo mismo. Yo soy inmigrante como ustedes. Yo vine aquí de los 17, 18 años y tuve, gracias a Dios, a mis padres y otras personas que me orientaron y me enseñaron el camino para llegar a mis metas. Y ahora cumplo 28 años de abogado de inmigración aquí en los Estados Unidos. Así que muchachos jóvenes, muchachas jóvenes, deben de estudiar, empoderarse. Es muy importante los estudios, es muy importante sacar buenas notas porque esa es la ruta del éxito. Finalmente ingresé a la Escuela de Derecho en la Universidad de Nova en Fort Loredel, donde después de tres años pude obtener mi grado universitario como abogado. Y de ahí vienen los estudios para pasar lo que se llama el VAR o en la Florida, para pasar el examen, para poder ejercer como abogado, que fueron tiempos muy intensos de mucho estudio. Pero si uno estudia, uno puede lograr sus metas en este país. Así que yo inmigrante, tú inmigrante, sí se puede. Debes de asesorarte bien con profesionales en tu caso y puedes lograr tu meta. Muchas gracias, amigos y amigas. Y como siempre, nos vemos en su segmento Conversando con tu Abogado.